¡Nunquilos, los de la briga! ¡Comparles, los de la izquierda! ¡Horreda! ¡Haz a tomar con los de los de los de la barra! Recuerdo la cartilla de ese Dario El primer día que al pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me había conquistado No llegaba a la iglesia Y el 16 de julio en la fiesta De la Virgen del Carmen Y el 16 de julio en la fiesta De la Virgen del Carmen Ese fue el día en que le escucha el Padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y convenció también de quedarme Valié en la noche a ver una fiesta Y me fue porque dame la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Y con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito con el baile El tiempo acaba la fiesta Y me voy solito con el baile No me voy solito con el baile Cuando el tiempo acaba la fiesta Cuando el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito con el baile Cuando el tiempo acaba el día Atención a lo que le dije Y ya se va Martín y Elías Quedan con Dios y la Virgen Cuando se quiera se puede Y yo aquí vine a cantar Y muchas gracias a ustedes Por querer a mi papá Projuro por mi papá Me llevo los sentimientos Y aunque mi papá no está Aún lo siguen queriendo Lo dice Martín y Elías Esta tierra es importante Que viva Dios me decía El papá de los cantantes Pero que viva compadre Como Dios me ha venido a otro Y eso nunca no sería Y si estás en voz se cría Y si se cría se vuelve loco Ejemplo para nosotros Oiga bien lo que les canto Mi gente los quiero tanto Padre de mi dinastía Álceme todos los brazos Quedan con Dios quien quiera Dios me bendiga Mucha gracia, gracia, gracia Dios me bendiga